Música Cuando yo andaba muy lejos, cuando el hilo me paseaba Gastando mis buenos pesos, a mi nada me importaba Pero me llegó una carta, de mi madre agonizada Y me vine como pude, para ver si la alcanzaba Robándole a Dios del cielo, que el camino se acorta Solo hay en las cuatro velas Que ella mero se apagaba Madrecita, yo te pido, que perdones mis errores Que rodillas a tu tumba, que traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Mándame tus bendiciones Música 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 Cuando yo tenía a mi madre, cuando orgullo me cargaba Música Nunca pensé que el destino algún día me la quitara Ahora que me encuentro solo Música El mundo no soy nada Música Madrecita, yo te pido, que perdones mis errores Música Te rodillas a tu tumba Música Te traigo estas blancas flores Música Tú que estás allá en el cielo Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Rosa Santo Salazar, que tus santos ángeles la introduzcan en el cielo, para que resuciten el último día del gran juicio, por lo que pecó contra ti en esta vida, en este mundo, perdónala Señor por tu piedad, por Jesucristo nuestro Señor. ¡Ay que morir! ¡Ay que morir! ¡Para vivir! ¡Para vivir! Entre tus manos, oh mío, oh mío, si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará, pero si muere, de la potencia ganará, un fruto eterno, que no morirá. Entre tus manos, oh mío, oh mío, asistir, hay que morir, hay que morir, hay que morir. Para vivir, para vivir, entre tus manos, confío mi ser. Un chichuán. 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 que será colocada en el altar de mis hermanos para su viaje, para el altar de los padres el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo, Espíritu Santo descienda sobre ustedes pueden ir en paz hermanos pues hemos celebrado ya la Santa Misa de Cuerpo Presente aquí en la casa de nuestra hermana donde ella vivió ahora pues vamos a despedirla y nos vamos a ir al Campo Santo para su cultura vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra hermana pueden ir en paz gracias a Dios adiós adiós madre mía adiós 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 de tu divino rosa la belleza que cae adiós 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 Adiós, 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 madre virgen, más pura que la luz, jamás, jamás te olvide delante de Jesús. Adiós, reina del cielo, madre de Salvador, adiós, 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 madre, padre, madre del hijo, adiós, el Espíritu Santo, oh, cantas vos adiós, adiós, reina del cielo, madre salvador, adiós, oh, madre mía, adiós, 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 발gen, más pura que la luz, Adiós, adiós, adiós 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 le cante a su cuerpo glorioso, porque el Espíritu no es tu Señor, que el Señor esté conmigo, en la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, le sienta a su luz, vamos a rezar juntos, la salve a la Virgen, Dios te salve, Rey, mi Madre, mi Señor, es una esperanza nuestra, Dios te salve, aquí amamos a los desterrados hijos de Eva, así nos tiramos, mientras nos en este valle del ánimo, Eva, pues, Señora, abogada nuestra, vuélvenos en los ojos misericordiosos, después de este desfierro, muéntenos a Jesús, que el vientre, oh, clemente, oh, mianosa, oh, dulce, siempre Virgen María, para que seamos dignos de alcanzar al final de la promesa. Nuestra hermana Rosa Santos, de la tarde, descanse en paz, así sea, ave María, sin pecado, con su vida. Hermanos, pues, pueden dar suficiencia en la sepultura a nuestra hermana en el momento que usted es. Gracias. 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 No, 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 no. Gracias por ver el video. No, 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 no. En este vídeo me da cuenta como la vida de los maridos No te buscan Porque el día nos estábado Temos que no están perdidas No, no se puede No están en esta parte No están en la misma No están en ninguna No están en la casa 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.